Acapulco, Guerrero, Notimex. Guión el Grupo de Coordinación Guerrero, GCG, reportó que un enfrentamiento a balazos entre policías estatales, y presuntos delincuentes en el poblado de Cayaco, en la zona rural del puerto, dejó cinco civiles armados muertos y dos camionetas de la Unidad Operativa de Fuerzas Especiales con daños por los impactos de bala. El vocero del GCG, Roberto Álvarez Heredia, informó, a través de una tarjeta informativa, que los hechos ocurrieron alrededor de las seis horas cuando personal de la Unidad de Fuerzas Especiales realizaba recorridos de prevención del delito por la colonia La Sabana en la zona suburbana del puerto. En la zona los elementos policíacos fueron agredidos a balazos por sujetos armados, por lo que repelieron la agresión, y se inició una persecución que concluyó en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura de poblado El Cayaco, donde cinco civiles armados murieron durante el enfrentamiento. Los agresores se trasladaban a bordo de un vehículo marca Chevrolet, tipo Sonic, color vino, modelo 2016, el cual tiene reporte de robo con fecha 27 de octubre pasado. Álvarez Heredia indicó que, de acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, adentro del vehículo se observaron los cuerpos de cinco personas abatidas durante el enfrentamiento, así como dos armas largas y dos cortas, dos unidades oficiales resultaron dañadas en el lugar, con impactos de arma de fuego y golpes en la carrocería. El personal de la policía estatal se encuentra en el lugar, donde acordonó el área en espera del arribo del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.